Y esta tarde comienza en Jujuy un encuentro muy importante, se trata del Foro Global de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que está organizado por la Oficina Anticorrupción. Por ese motivo tenemos dos invitados muy especiales que van a estar disertando, magistrados que han venido a nivel nacional de la Justicia Federal y también de otros países. El doctor Raúl Ple, fiscal general ante la Cámara de Casación Penal, y el doctor Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal de Número 2 de Capital Federal. Muy buenas tardes a los dos y gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, muchas gracias. Dos de los temas centrales que están en vogue en estos momentos, se está hablando mucho, que van a disertar esta tarde, doctor Ple. Sí, en realidad lo que puede interesar a la gente y al público en general, y esencialmente a través de los medios de comunicación, tiene que ver con que va a haber un foro que hable acerca de corrupción, de actos de corrupción, y de la transparencia como uno de los elementos más importantes para combatir la corrupción, y cuáles son las herramientas con las que se cuenta por parte del Estado, y fundamentalmente por el Poder Judicial, y en nuestro caso por el Ministerio Público Fiscal, de elementos necesarios como para poner en conocimiento la sociedad y llevar adelante procesos penales vinculados con actos de corrupción, esencialmente en contrataciones públicas, y como siempre decimos, la corrupción es como el tango, se baila de a dos. Hay funcionarios corruptos porque hay empresarios que contribuyen con los corruptos. Y de alguna manera la conciencia de la lucha contra el corrupción no solamente debe ser una conciencia de aquellos que enarbolan o que se llevan adelante una vida tendiente a actuar en la política, sino también de la sociedad misma. Doctor Rívolos, justamente hablando de este tema de la corrupción, que está el funcionario corrupto, y también quien entrega, ¿no? Una dadi, una coima, se la llame como se la llame. Ahí entra también la figura del arrepentido, donde se habla mucho también últimamente, y va a ser un tema de disertación a cargo de usted. Sí, va a ser un tema que voy a tratar de tocar hoy. No muy desconocido en el ambiente judicial. La gente tal vez se sorprenda la figura del arrepentido, y se ha utilizado mucho por los fiscales federales en el norte del país, viene con la ley de narcotráfico. Para ello estaba previsto y después fue avanzando en la ley penal tributaria, y obviamente con aquellas cuestiones vinculadas con temas de terrorismo. Pero hoy, para ponerlo en tema de marketing, ha tenido un boom realmente muy importante. Con la causa de los cuadernos. Específicamente con el tema de los cuadernos, donde no solamente la figura cobró una entidad muy importante, sino que las personas que decidieron acogerse a ese instituto, que es un instituto novedoso en investigación de corrupción, porque los delitos de corrupción están previstos para poder acogerse a esa figura, son empresarios de una relevancia realmente trascendental en la historia comercial del país. Con lo cual, que todos y cada uno de ellos haya reconocido, aún en esta discusión sobre fotocopias, no fotocopias, de los datos que estaban dentro de esos cuadernos, y hayan dicho, sí, yo fui el que pagué, yo lo hice de esta manera, es un poco menos, es igual, hay un pago más, hay un pago menos, es realmente relevante. Y obviamente lo que tiene eso son ventajas en lo que tiene que ver con la velocidad con la cual se lleva la instrucción, recordemos que esta causa todavía no pasó a la etapa del juicio oral, y tiene que ver la importancia también que quien accede a esta figura tiene un paraguas en el momento vinculado con su libertad, la posibilidad de que se evalúe su libertad, y obviamente de futuro con lo que tiene que ver con una condena en términos de reducción de años sobre lo que le hubiera sucedido, de ser alcanzado como culpable sin haberse acogido como lo arrepentido. Es realmente muy interesante. En cuanto a esto, en las últimas semanas, ¿no?, hubo un hecho muy relevante donde se habló, ¿no?, de la actuación del doctor Stornelli, de la figura de D'Alessio, ¿cómo lo toman ustedes como jueces federales a esta situación? ¿En qué lugar queda la justicia con todo esto? Yo soy tremendamente cuidadoso de esta cuestión, vinculado a que hay una investigación en marcha vinculada con esto, una investigación que ha sido criticada, en lo personal tengo mi opinión, vinculada con la competencia, creo que no es un caso específicamente para tramitar en el juzgado de Dolores, no hay hechos que se hayan producido dentro de esa jurisdicción, entiendo y creo que desde ningún punto de vista la causa de cuadernos está alcanzada por esta investigación, y con ello lo que entiendo y reaseguro es que la permanencia del doctor Stornelli dentro de la misma va a continuar. Con lo cual, a ver, lo tomamos con la noticia de decir, hay una investigación, entendemos que en una jurisdicción que no es la correcta para que esto transmite, pero esto no daña sustancialmente a la causa de cuadernos ni tampoco al fiscal principal que es él. Doctor Pless, opinión sobre esto. Bueno, yo en primer lugar respecto a la causa de cuadernos, me comprende también el general de Lari, porque él es uno de los fiscales que interviene en la investigación de primera instancia, y a mí me toca como fiscal de casación en el último tramo, en la última etapa de los procesos, y por tanto respecto al contenido de la causa a veces no hablamos. Los voces están, digamos, dentro de la causa. Sí, sí, pero convengamos que estamos en un año político, que existen investigaciones tanto respecto de la actuación de D'Alessio, que efectivamente se ha corroborado que era una persona vendedora de influencias en el sentido estricto de la palabra. En la jerga de tribunales se le dice girador. Yo lo conozco al juez y si vos querés o lo conozco al fiscal, y si ves esa historia de vender la influencia. Y asimismo, como tenemos una investigación respecto de D'Alessio, que de alguna manera rosa al fiscal Stornelli, también hay una investigación que indica que el juez Ramos Padilla estaría en una operación política tendiente a afectar a la causa Cuadernos a través del ataque al fiscal, y no sé si en los próximos días al juez también. Con lo cual, de alguna manera, esto de hacer que la política entre, o la lucha política de un año electoral entre por la puerta de los tribunales, hace que la justicia salga por la ventana. Habló justamente de esto, ¿no? De que es un año político con elecciones, donde se habló tanto de la oposición como también del oficialismo. ¿De este tema es un tema que se tiene que resolver dentro de la justicia específicamente? En este caso del Consejo de la Magistratura. Yo creo que efectivamente va a ocurrir, tarde o temprano, una definición en ese tema, como dijo el doctor Terribolo, que tiene que ver con la competencia del juez, si esto es competencia de la justicia federal de Dolores, o es competencia de la justicia federal de Capital Federal, o de alguna otra jurisdicción. Y una vez que se haya definido efectivamente eso, yo creo que a partir de allí va a estar más esclarecido el hecho, porque si efectivamente los tribunales superiores de justicia determinan que es el competente del juez de Dolores, habrá que continuar la investigación allí. Si dice que no, se condena en otro lugar, con lo cual esperemos que se calmen las aguas, que como bien digo, en un año político, las causas que tramitan en Comoropi son una evolución total el primer día, segundo día, como vimos recién en el informe que ustedes emitieron, un matarife que hace más de 10 años que está siendo investigado, que se ha comprobado la evasión fiscal enorme en sus empresas, que ahora quiere embarrar la cancha diciendo que un fiscal, que es un excelente profesional, le habría pedido dinero, que él es un preso político. Estas son estas escaramuzas de alguien que no se quiere someter al proceso y que tiene un procesamiento confirmado por una cámara y que ya está en la instancia del juicio oral. Yo siempre digo, tratemos de bajar un poco los decibeles porque en los años de elecciones tratan de que haya una mezcla rara de musete y de mimí, como decía el tango, y nadie sabe qué cuernos es. Esto parece que ya estuviéramos en una película del 007 y era una investigación judicial. Aquí una investigación judicial seria, que tiene que ver con que, como dijo el doctor Rívolo, ha habido los empresarios más importantes de la República Argentina, confesaron haber pagado coimas. Esto parece una cosa absolutamente nueva en la República Argentina. Parece nueva porque de hace muchísimos años se hablaba. Confesaron haber pagado coimas. Y efectivamente, confesaron haber beneficiado sus empresas gracias a ponerle plata en el bolsillo de los funcionarios. Y esto es gravísimo. Y esto demuestra una cultura de una sociedad donde yo repito en todos lados que la corrupción es un tango porque se baila de a dos, porque se baila con el funcionario corrupto y el empresario que paga para obtener una ganancia en virtud de que el funcionario no haga lo que tiene que hacer. Y por tanto, tenemos un sistema que esa corrupción ha llegado a los máximos límites de una cultura social que entendía que pagándole a una autoridad se obtenía una ventaja. desde el policía de la ruta que si le paga una coima no le hace la multa hasta el señor de la boletería del cine que si uno le da unos pesos a pesar de estar totalmente locado o ocupados todas las butacas encuentra una entrada. Creo que hay una sociedad que de alguna manera fue prohijando de a poco por impunidad también de los protagonistas o por un problema cultural ya ha centrado hace muchísimo tiempo tenemos que cambiar que la transparencia es la que nos tiene que mostrar qué es o cómo se contrata desde la administración pública y evitar que la corrupción llegue a extremos como se llegó en el accidente del avión de Lapa como se llegó en Cromañón o como se llegó en la tragedia de Once que por corrupción murieron casi un centenar de personas. Doctor Rivolo, en esto también tiene mucho que ver la prensa en lo que es la sociedad cómo una sociedad crece o no de acuerdo a lo que se da a conocer a través de los medios la justicia ¿está ajena de lo que es la prensa y la política? No, de ninguna manera y separo bien dos cuestiones a mí no me importa lo que el periodista escriba en términos de opinión y me parece que es absolutamente cierto que lo puede hacer y puede decir de qué manera editorializa o de qué manera opina y yo como público consumo porque me gusta cuál es su línea que tiene a mí me preocupa y esto nos ha sucedido cuando el manejo de la información ya se distorsiona es así a ver la noticia que sale de tribunales tiene cierta certeza es cierta que tiene un lenguaje a veces que es tremendo por el común de los mortales que se trata de mejorar pero para reducirlo o es absuelto o es condenado ¿qué voy a escribir en términos editoriales vinculado con esto? escríbalo colóquese en el lugar donde quiera no hay problema y está bueno que haya diversidad de opiniones en tema de información es esto entonces hay momentos en los cuales claramente hay una distorsión de la información y esto nos sucedió fuertemente durante los últimos años en los cuales ya no importaba lo que informáramos yo tengo una política muy clara por lo menos dentro de mi fiscalía yo no niego la información absolutamente a todo el mundo y no me quejo pero en algún momento he dicho en investigaciones de cierta trascendencia es pero si acá decía tal cosa ¿por qué decís que decía otra? ¿y es grave que se dé a conocer en la prensa antes que en un fallo? sí 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 a veces sí a veces sí esto es imposible a ver ustedes tienen un un trabajo un rol que nosotros no no tenemos y tienen una dinámica que tampoco tenemos nosotros ustedes necesitan un impacto la venta de un producto que es la información y esto es lógico y esto tiene que ser cada media hora cada hora cada mediodía cada noche etcétera etcétera y esto es absolutamente legítimo esto es parte de de cómo es el trabajo de prensa el trabajo que muchas veces generamos año a año en reuniones de prensa y justicia tiene que ver con la certeza vuelvo a decir con la certeza de la información que nosotros damos que esto no llegue distorsionado si después un diario una radio un canal con cierta determinada tendencia quiere decir editorializar respecto y en algún aspecto esto es parte de la libertad absolutamente despreciada las interpretaciones son libres pero los hechos son sagrados sí claro eso decía Carlos Fayt sí claramente y de alguna manera me parece también que la dinámica de la comunicación social hoy donde en un aparatito de teléfono estamos comunicados sabiendo que pasó en Italia en Moscú o en Leningrado o donde fuere y en segundos sabemos que ocurre también se ha llevado a que a la mañana un medio denuncia al mediodía el noticiero lo procesa y por la noche en el programa político de la televisión se lo condena y con lo que es la tecnología las escuchas también que no están ajenas a esto y en cambio imagínese que para poder demostrar una evasión tributaria se pasan años porque en definitiva más allá de la información de la oficina de recaudación impositiva hay pericias contables hay determinado tipo de alegaciones que pueden hacer las partes discusiones estancias judiciales con lo cual lo que fue denunciado hoy recién tendrá sentencia definitiva dentro de un año y medio porque esos son los tiempos de la justicia que hacen al derecho de defensa del imputado y a la necesidad de probar la culpabilidad del nocente con lo cual la transferencia de información por parte de los intermediarios ante la sociedad de lo que ocurre en los hechos públicos que es el periodismo tiene que también de algún modo ayornarse a entender que hay fenómenos que pueden tener un impacto social enorme hoy pero que de alguna manera una vez que se van aclarando van generando una certeza mayor y esto lo hace respecto de cualquier persona tanto del investigado como del denunciante como del fenómeno que hoy es noticia creo que también ustedes son escudos de la noticia no es así pero bueno nosotros lo que tratamos de hacer es en nuestro trabajo probar la existencia de un delito o no probar en los casos de corrupción hasta donde fue a parar el dinero tratar de hacer una investigación patrimonial tendiente al recupero de esos bienes porque también a nosotros nos pagan el sueldo en función de los impuestos que paga la sociedad y la sociedad que es lo que pide que el corrupto vaya a preso y que devuelva lo que robó y lo que tenemos que hacer es más allá de trabajar en una investigación que tenga que ver con la responsabilidad penal también trabajar en una investigación que nos lleva a ver dónde fueron a parar esos bienes doctor Pless doctor Rivoli muchísimas gracias por venir realmente un lujo tener aquí en el informativo esta nota con estos temas no tan candentes tan actuales donde como usted dice se habla de patrimonio de corrupción y sobre todo de la libertad o no de una persona si es inocente o no la importancia que conlleva por supuesto muchas gracias a ustedes por invitarnos muchísimas gracias por la invitación bueno gracias invitamos a todos al foro que se va a llevar a cabo esta tarde a las 17 horas en el Teatro Mitre con estas disertaciones con temas tan importantes muchas gracias nos esperamos a usted